Hola, les habla Claudia Tazara. Soy neuroeducadora, coach de TDH y psicoterapeuta. Hoy les brindaré algunas estrategias para mejorar la relación de pareja post-confinamiento. Bienvenidos a Espacio Público TV. Hoy en día vemos parejas que literalmente ya no se soportan. Incluso actualmente las consultas de terapia de parejas han aumentado. Lo primero que hay que tener en cuenta es que no es el tiempo en sí lo que produce roces en la relación, sino el modo en el que se comparte ese tiempo. Si bien es cierto que superar ese tiempo unidos es un reto, también puede ser una etapa en la que se puedan potenciar otras áreas de la relación. Ahora te brindaré algunas estrategias de cómo mejorar la relación de pareja. Primero, es importante aceptar que en tiempos de crisis las personas reaccionan distinto porque muchos no han sabido cómo manejar sus emociones. Por ello han demostrado mal genio, discusiones, estados de ánimos exaltados ante su estrés, su tristeza, depresión o ansiedad. Segundo, establece acuerdos con respecto a la comunicación, a la crianza de tus hijos, a las rutinas, a los espacios compartidos. Incluso también pueden ser relacionadas a cómo manejar los vínculos sentimentales con otras personas, como familiares, amigos o exparejas. Recuerda que todo lo que crea un punto de conflicto en tu relación debe ser mirado de frente y preguntarse el cómo se manejará esto para el beneficio de ambos. Tercero, evita generar expectativas sobre tu relación. Tenemos en nuestra mente una idea sobre cómo sería una ideal de relación amorosa perfecta. Los seres humanos rara vez somos perfectos, por lo que es casi imposible que alguien encaje totalmente con las expectativas de una pareja ideal. Trata de vivir un poco más el momento. Tener expectativas está bien, pero es necesario que te asegures de que no lo lleves a un extremo. Cuarto, practica la tolerancia. Esto implica reconocer las diferencias, aceptar al otro tal como es, respetar los desacuerdos y transmitir nuestra posición sin ofensas y sin herir a los demás. Recuerda que cuando los sentimientos están exacerbados, la tolerancia se agota. Quinto, cambia la crítica por propuestas o soluciones. No solo pienses en criticar lo que la otra persona decide o hace, más bien enfóquense en soluciones, en qué se puede hacer. Si no hay una propuesta, la crítica siempre parecerá un ataque personal y esto afectará mucho la relación. Sexto, cuando algo no es posible de acordar, es bueno practicar la renuncia. Supongamos que queremos ver una película y uno quiere de acción y el otro romance. Si queremos evitar peleas, pues uno de los dos tendrá que renunciar. O yo te acompaño a ver la película que tú querías y renuncio a ver la que yo quería o viceversa. Ojo, si uno elige renunciar, el otro no estará en deuda. Cuando uno renuncia, no lo anote en su lista para reclamarlo más adelante. Por último, cuando existen ocasiones en las que no se puede acordar una opción satisfactoria para ambos y ninguno de los dos es capaz de ceder o renunciar, pues habrá que aceptar que estamos en desacuerdo y que esa actividad o decisión no se podrá realizar. Hay que comprender que el desacuerdo es un desenlace normal de un conflicto y no debemos enfadarnos por no encontrar una solución. Así como las personas cambiamos, aprendemos, crecemos, maduramos, también ocurre lo mismo con las relaciones de pareja. Soy Claudia Tazara, neuroeducadora, coach de TDAH y psicoterapeuta. Nos vemos en un próximo programa para brindarles más información. ¡Gracias!